Hoy estuvimos con el doctor Federico Maglione, el ministro de Salud, por mandato del gobernador de la provincia, el doctor Gustavo Sáenz, para resolver las diferencias o las situaciones que había complejas con los autoconvocados del hospital de Güemes. Es de poder resolver los contratos precarios que vienen trayendo muchos de los agentes que están ahí hace muchísimos años. Estamos contentos porque, en pos del diálogo, que es algo que manifiesta permanentemente el ministro, pudimos resolver con todos estos compañeros de trabajo, ya podemos llamarlos así. Gente, la verdad que hace muchísimos años que venía con estos contratos precarios o contratos basura, bueno, van a tener contratos ministeriales que les va a permitir, obviamente, mejorar lo que es la parte salarial, pero a su vez tener beneficios como son licencias por maternidad, la licencia anual reglamentaria, lo que es carpeta médica, cuando se enfermen y se puedan seguir cobrando, cosa que no pasaba. En este canal de diálogo con los autoconvocados, bueno, ellos estuvieron muy conformes, en un momento terminaron aplaudiéndolo al ministro y, obviamente, agradeciéndole al gobernador y han decidido ya, obviamente, levantar el paro y todo tipo de cortes desde lo que es General Güemes. Estamos trabajando de esta manera, es decir, un ministerio de puertas abiertas que buscamos siempre el diálogo para poder resolver cualquier tipo de conflicto. Porque si todos, como equipo de salud, desde el ministerio, buscamos una solución, creo que de manera conjunta, como nos pasó en San Antonio de los Cobres y como nos pasó en General Güemes, siempre llegamos a buen puerto y a un acuerdo que beneficia fundamentalmente a los trabajadores.